Muy buenas, muy buenas, querida audiencia, bienvenidos a entrevistando gente no conocida. En este caso tenemos a nuestro invitado, el estimado Don Bapa, una persona que sube videos a internet y vamos a hacer lo que es el famoso ya tag del youtuber, el cual el cual consta de 10 preguntas bastante pelotudas, pero bueno, vamos a intentar, ¿te parece bien? Muy bien, me parece correcto, vamos a ver como contesta nuestro querido amigo Don Bapa. Primera pregunta para ti compañero, ¿cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Bueno, una excelente pregunta señor, no sé su nombre pero bueno, ya lo sabemos algún día. El primer canal al que me suscribí fue el canal de Smosh, recuerdo haber visto los videos de Pokémon y de Mortal Kombat que fueron muy famosos, no conocía la plataforma de YouTube, la conocí gracias a mis primos, que me dijeron, mirá che, un par de tipos que hacen unos buenos videos, vamos a mirarlo, estábamos en la óptica de tu tío ese día. Ya te escucho. Y bueno, la verdad es que desde ahí empecé a tomar el gustito de los videos de YouTube y bueno. Bueno, me parece perfecto. Ya estoy, ¿no? Estimados Don Bapa. ¿Qué más? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿te parece bien? Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube y lo que menos te gusta? Pregunta complicada esta. Una excelente pregunta, la verdad. Lo que más me gusta de YouTube es, capaz lo dijeron ya muchas personas esto, no es algo original lo que quería decir yo, pero lo que más me gusta es tener mi espacio en internet donde yo puedo subir el contenido que a mí me guste, las cosas que a mí me divierten, ya sean videos o algún que otro blog. La paso bastante, bastante bien. Y lo que menos me gusta, por ahora nada, todavía me gusta todo, por ahora me gusta todo y la verdad es que hay algunos quilombos de ser youtuber famoso, pero a mí no me implican porque yo se los hago poco famoso. Qué excelente, excelente, inteligente respuesta me has dado, estimado Don Bapa, la verdad. Muy buena. La verdad, este tipo es genial, es genial. Bien. Siguiente pregunta, ¿qué te ha inspirado a hacer videos o a hacer videos o subirlos a internet, digamos, no? Ajá. Entiendo, entiendo, sí. Sí. La verdad, lo que me inspiró a hacer videos fue en realidad la adquisición de un teléfono móvil que tenía cámara y filmadora. Y aparte tenía un editor de videos incorporado que era un Sony Ericsson, en el cual hacíamos con mis primos cortos que eran casi todas imitaciones de La Llamada o de Scream. Y ahí, bueno, los primeros videos fueron subidos justamente esas cosas, que algún que otro queda, pero la mayoría lo borré porque daba un puto asco. Qué interesante, ¿no? Pero sí, me inspiró más que nada eso. Me alegro de que me haya respondido y tenía esa mentalidad ahí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad, genial. Estimado Don Pablo, se me ve el micrófono, perdón, perdón, perdón. Estimado, ¿alguna vez has cancelado tu suscripción a algún canal? Esos canales que la verdad no te gustan, los detectás o por algún motivo dijiste el tipo es un pelotudo y me desuscribo. ¿Lo has hecho? Qué pregunta, por Dios. Qué pregunta más difícil. De hecho, hace un par de días agarré todo lo que es la lista de mis suscripciones y empecé a suscribirme en muchos canales. No porque odia a la persona ni nada por el estilo, sino porque algunos no suben más contenido. Sí, entiendo. O directamente otros ya no suben el contenido que yo, por ejemplo, estoy buscando. Muchas veces me suscribo a canales porque capaz estoy o siguiendo una serie o estoy jugando un juego en específico y ya cuando me aburro de ese juego, literalmente me suscribo del canal porque no tengo más ganas de ver videos de ese juego en particular. No es porque odia a la persona ni su contenido sea malo, sino que ya no estoy para ver ese contenido fijo. Siento lo que decís vos, yo lo he hecho varias veces en exclusivo, en exclusivo, perdón. Incluso con tu canal, la verdad me parece un contenido de mierda, entonces me desuscribí y apenas vi tu cara de pelotudo. No, no, está todo bien, eh. Está todo bien, la verdad me cae muy bien. Seguiente pregunta. ¿Te has quedado sin ideas alguna vez? Ya que te veo bastante corto de mente. ¿Qué estás queriendo decir? No entiendo. No sé, fue un comentario del margen. La verdad es que... Pregunta difícil. Sí, varias veces me he quedado sin ideas. No sé a veces qué subir y... Y me quedo... Muchas gracias por la respuesta, Don Papa. Pensando. Siguiente... Pregunta. No acuerdo, Don Papa te había dejado. Ah, ahí está. Peor comentario que te han dejado en alguno de tus videos. Ya que todos tus videos deben ser bastante... Tirando para mediocre. Debes recibir muchos comentarios malos. ¿No? Peor comentario que me han dejado. A ver... Eh... La verdad no hay muchos comentarios... ¿Nada por el estilo? ¿Nada por el estilo? Que uno diga, por ejemplo... Este comentario es malo. Si no... Por ahora son todos comentarios buenos. Te parece perfecto. Entonces que sea así con los comentarios buenos. Que eso es lo que... Que apoyan al canal. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Te importa el número de suscriptores que tienes en tu canal? La verdad el número de suscriptores no es algo que me interese por ahora. Estoy cómodo con este número. Pero en un futuro puede ser que sí me interese. Le doy el micrófono de vuelta, disculpa. Claro, 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 claro. Eh... No, como te decía. La verdad... Por ahora... Podemos decir que sí. Sí me interesa un poco, la verdad. Bien, entiendo. Por ahora al principio no hace falta... Estar obsesionado, imagino. Y al principio sí. Estar obsesionado, imagino. Pero... Sí, sí. Parece bien lo que estás diciendo vos. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. A ver... Vos, como novato en la empresa de... Carricagua. De YouTube. ¿Qué consejo le darías a quien empieza a subir videos en esta plataforma? ¿Cuál será tu consejo didáctico en este caso? Bueno, un consejo para la gente que empieza recién en YouTube. Es... Nada. Hacerlo por diversión. Que no piensen que van a ser de un día para el otro de Rubius o PewDiePie o lo que sea. Que empiecen porque les gusta editar videos. Y que no hagan sub por sub. Eso es lo peor que puede hacer en toda la historia del mundo, de la vida, de todo. Porque la verdad, tener suscriptores fantasma que no aportan nada a tu canal, es totalmente estúpido. Es un buen consejo, sí. Y bueno, eso aporta. Es excelente consejo, la verdad. Esta persona que estamos acá viendo es de... De las mejores que conocí en... En mi vida. Mentalemente. Pero... Sí, es así. Siguiente pregunta. No te dejé terminar con la anterior, pero hay que ser rápido. Viste, el tiempo en televisión es tirano. Y... No se puede ser un pelotudeces. Eh... ¿Crees que todo el mundo pueda hacer videos? O sea, si yo agarro una cámara... Y empiezo a filmarme... No sé, en la ducha o... Cocinando... No sé... Bananas con dulce de leche. ¿Pensás que va a tener un buen rating ese video o que va a ser una pura mierda? Siendo sincero, obviamente, ¿no? Bueno... Bueno, yo creo que cualquier persona puede subir videos a YouTube. Incluso vos con esa cara de sarame también puede... Subir videos. De lo que sea. Mientras... Sepas un poco de edición... Y tengas los requerimientos para la PC. Sí. Sí. Tranquilamente puedes subir contenido. No digo ser famoso, pero puedes subir un video. Claro. Bueno, ya llevo a mi casa entonces y... Me pongo a filmar cualquier pelotudez. La subo a YouTube. Sí. Y capaz en... Dos o tres días me hago famoso, ¿no? Qué... Qué cosa... Eh... 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 Y... Última pregunta... ¿Qué cámara utilizas? O sea, ¿con qué grabas tus videos? No lo banco más el tipo de... Están malos, digo. Sí. ¿Qué cámara utilizo? En este momento estoy con una cámara hiper mega 4K HD Canon Reflex FX. Es la que utilizas vos en tu... En tu canal. Digo, en tu canal. En tu programa de televisión de cable. Eh... Y la verdad me trae buena calidad. Ahora estamos viendo un video en 4K, me imagino. Sí. La verdad que es muy bueno. Bueno... Estimado... Y querido... Don Papa. La verdad que esto... Es todo por hoy. Eh... Si querés dar algún saludo para la audiencia que está viendo. Algún... Algún... Algún spameo así de tu canal. Para que la gente... Se de suscriba. Eh... No, no. Que se suscriba, perdón. Eh... Puedes hacerlo tranquilamente. Mientras yo... No sé... Voy a... Jugar al tatetillo solo. Bueno, gente. La verdad es un gusto haber estado en este programa. Eh... Soy una persona poco famosa. Y nada. Suscribanse al canal y... A mí solo, amigo. Soy un pelote. ¿Qué más les puedo llegar a decir? Eh... Nada. No sé. Soy una persona con un único ambiente. Bueno, gente. Este fue el programa entrevistando a gente no famosa. Estoy feliz. Tuvimos en este caso al querido Don Papa. Que sube contenido a YouTube. Y... Hicimos el... El... El tag del YouTube. Espero que haya gustado. Y suscríbanse al canal del Amigo. Para ver todo su contenido y sus videos. Que son bastante... Bastante graciosos. Diría yo, ¿no? Pero bueno. Lo dejo a decisión tuya. Si quieren... Lo dejo a decisión suya. Si quieren... Perder tiempo de su vida. Chau. Nos vemos. Saluda a la cámara. Dale, saludá. Saludes, hijo de puta. Bueno, bueno, bueno. Chau.